Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por estar aquí, autoridades, profesionales, académicos. Muchas gracias, bienvenidos a este evento. De presentación, de lanzamiento del proyecto Prioridad al Bienestar y Salud Mental de los Niños, Niñas y Adolescentes. En la mesa acompaña el señor Aaron Greenberg, asesor regional senior de protección de la infancia de UNICEF, de Europa y ASEC Central. El señor Mario Nada, director general de la Dirección General de Apoyo a las Formas Estructurales de la Comisión Europea, nos acompañará virtualmente. La señora López López-Gavarro, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía. Y la señora Catarina García-Gerrasti, consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Por mi parte, soy Diego Gómez Valle, presidente del Consejo Andaluz de Infancia y Adolescencia y profesor titular de la Universidad de Huelva. Un placer y un honor estar aquí y una gran alegría el lanzamiento de este proyecto que viene a suponer un abordaje de las necesidades de salud mental y bienestar emocional de los niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección y atención en nuestra comunidad de Andalucía. Sin embargo, más quisiera dar la palabra al señor Aaron Greenberg, asesor regional de UNICEF en Europa y ASEC Central. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí esta mañana. Si necesitáis la traducción simultánea, en vuestro aparato tenéis que indicar el número 2. Soy de Nueva York, así que debería tener un nivel de español más alto, así que mil disculpas. Es un honor estar aquí. Me llamo Aaron Greenberg, soy asesor regional para UNICEF en Europa y ASEA Central, así también en Ucrania. Y es un orgullo y un honor estar aquí esta mañana. Quisiera dar las gracias a los consejeros aquí y consejeras aquí presentes, todas las autoridades y todos los que han contribuido a que este proyecto dé inicio hoy aquí en el Hospital Virgen de Rocío. Les agradecemos a todos el esfuerzo y el trabajo que vayan a aportar a este proyecto. Ante todo, unas palabras sobre UNICEF y luego en cuanto a este proyecto en particular. Ante todo, como ustedes saben, UNICEF ha sido encargado por la Comisión Europea a pilotar este proyecto de garantía infantil en siete Estados miembros antes de la adopción de la Garantía Infantil de la ley europea. Lo hemos hecho en Alemania, Latvia, Grecia, Italia, Croacia y en Bulgaria hasta ahora. Nosotros operamos en más de 25 países europeos y de Asia Central y en cada uno de estos países apoyamos a los gobiernos como el suyo en sus sistemas para reforzar sus sistemas de protección infantil. Muchos de estos sistemas tienen dificultades y dependen excesivamente en cuidados institucionales y cuidados tutelados. Así que nosotros lo que intentamos hacer es reducir los costes que supone esto para los gobiernos y a veces los resultados para los niños no son los más idóneos. Con lo cual trabajamos tanto con gobiernos nacionales, regionales así como locales para utilizar mejor los recursos disponibles y dirigirlos a un tipo de servicio más eficiente. Así que con total humildad nosotros aportamos nuestra experiencia con gobiernos de la región que están teniendo dificultades con esta serie de cuestiones que pueden ser las mismas que pueden ser las mismas que tienen ustedes, que no tengamos todas las respuestas, pero sí muchos aprendizajes de muchos lugares del mundo, no solo en Europa. Así como humildemente lo ponemos sobre la mesa, habiendo trabajado en cuestiones que a veces tienen que ver con acercar distintos sistemas y formas de operar y hacerlas converger. En este proyecto en particular quisiera decir algo que ha sido muy evidente desde los inicios de los diálogos es que ustedes tienen muy claros los problemas que quieren abordar y eso es muy importante porque muchas veces vemos tienen una idea muy difusa sobre los problemas a abordar y no saben exactamente en qué dirección quieren ir y no se implantan las reformas necesarias en ese momento preciso, pero ustedes parece ser que tienen muy claro lo que quieren conseguir y todos están trabajando en una misma línea y sin eso pues hay un fallo desde el principio. Y otra cosa que es muy muy alentador del sistema andaluz es que está muy orientado hacia la prevención. Ustedes han invertido mucho en la prevención y en su sistema de apoyo psicosocial sea el ámbito sanitario o educativo están ya allí implantados y por supuesto se pueden reforzar, pero las bases están allí, son bases muy sólidas basado en las familias y en las comunidades en primer lugar y eso ya lo tiene ganado Andalucía y eso asegura un resultado mejor para los niños y la infancia y yo creo que todos estamos de acuerdo que esto es fundamental, esto es clave y creo que van a tener éxito en sus esfuerzos y UNICEF y la Comisión Europea les va a poder acompañar en este camino y aportar nuestros conocimientos expertos, nuestra experiencia, nuestros aprendizajes y apoyar su esfuerzo en Andalucía. Y por supuesto a mí me toca personalmente porque mi hermana ha sido diagnosticada con bipolaridad desde una edad muy joven ha tenido que ser admitida a un hospital psiquiátrico y ha tenido pues muchos problemas porque sin la familia, sin la comunidad que le arropara ella lo hubiera tenido mucho más difícil así que los niños y jóvenes que sufren de trastornos mentales necesitan ese apoyo familiar y de la comunidad y yo sé que aquí en Andalucía ha habido mucha inversión en servicios comunitarios y que ha sido así durante muchos años y eso es crítico porque sin la inversión de un sistema, una red de apoyo, los niños y los adolescentes no reciben la ayuda que necesitan y a veces los niños que están admitidos a hospitales psiquiátricos se admiten por los motivos equivocados de forma equivocada y cada vez más hay más demandas para apoyo y ayuda psiquiátrica y apoyar la salud mental y muchas veces no son simplemente los centros sanitarios sino es la comunidad, la familia, toda una red de apoyo que puede abordar los problemas de trastornos mentales y a veces las inversiones están puestas en ámbitos equivocados y se podrían reconducir en otras líneas más eficaces con lo cual nosotros por supuesto queremos trabajar en la prevención, en la retraumatización de niños y jóvenes que han tenido un incidente traumático pero necesitan de un apoyo familiar y comunitario ¿y dónde se encuentra ese apoyo? pues eso es la gran pregunta tenemos aquí en Andalucía una voluntad política, los servicios y por supuesto ustedes han detectado ya los problemas que quieren resolver y es muy comendable eso y estoy seguro que van a tener éxito porque ya saben cómo quieren abordar los problemas estamos aquí para apoyarles en su camino quiero dar las gracias a la comunión, su confianza en UNICEF y a todos ustedes por darnos la oportunidad de apoyarles en sus esfuerzos muchísimas gracias a continuación vamos a proyectar un vídeo del señor Mario Nava, director general de la Comisión Europea estimados ministros, secretarios, colegas, señoras y señores bienvenidos en nombre de la Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión Europea al lanzamiento de este importante proyecto multinacional en Andalucía, Chipre, Italia y Eslovenia el apoyo a la salud mental y la atención al bienestar de los niños y jóvenes vulnerables es un proyecto extremadamente importante por parte de la Comisión Europea me complace hoy dar el pistoletazo de salida a nuestro proyecto incluso de esta forma virtual, dada su enorme importancia para nuestra agenda europea en un mercado de cambio rápido y los retos contestantes nuestras mentes jóvenes navegan por un paisaje muy complejo que exige una cuidadosa atención a su bienestar mental la presión a que se enfrenta la juventud desde las expectativas, transformaciones sociales y en algunos casos la incapacidad de crecer en un entorno familiar estable puede contribuir al estrés, a la ansiedad y a otros problemas de salud mental que tienen consecuencias a largo alcance con su desarrollo general aportar la salud mental no es solo una responsabilidad individual requiere la actuación colectiva y coordinada de diversos agentes las reformas deben integrar los servicios de salud mental en los marcos sanitarios existentes así como en los sistemas educativos y sociales estos servicios deben ser accesibles a todos independientemente de su origen socioeconómico o de su vulnerabilidad en apoyo a esto el pasado mes de junio la Comisión Europea adoptó una comunicación sobre el único enfoque integral de la salud mental que sirve de marco orientativo a los estados miembros para mejorar las políticas y servicios de salud mental se basa en tres principios rectores 1. acceso a la prevención adecuada y eficaz 2. el tratamiento y atención a la de alta calidad y 3. la reintegración en la sociedad tras la recuperación esta iniciativa hace hincapié en su enfoque intersectorial promoviendo la colaboración entre los sectores de la salud, la educación y el empleo a fin de crear un sistema integral de apoyo y me complace decir que el proyecto que lanzamos hoy forma parte de esta iniciativa como parte del buque insignia Youth First que DG Reform había presentado en 2023 nuestro objetivo era apoyar la aplicación de las prioridades de la Unión Europea que repercuten directamente en la vida de los jóvenes hoy la hacemos realidad junto con ustedes, las autoridades beneficiarias de todos los países y junto con UNICEF, nuestro socio ejecutor al iniciar oficialmente las actividades de este importante proyecto al proporcionar servicios integrales y bien articulados centrados en la salud mental de los jóvenes creamos una base sólida para una futura generación mentalmente resistente en Chipre, esto se hará a través de un marco de compromiso juvenil para implementar programas de promoción y prevención de la salud mental para jóvenes y niños en Italia, el proyecto proporcionará un marco de colaboración para entidades profesionales y organizaciones comunitarias con el objetivo de mejorar el acceso y la eficacia de los servicios a nivel local, regional y nacional con especial atención a los jóvenes vulnerables de Italia en Eslovenia, el proyecto se basará en el esfuerzo de este gobierno para reforzar los servicios multidisciplinares para la gestión del sobrepeso y la obesidad y promocionar apoyo continuo en el entorno de la comunidad local para el mantenimiento a largo plazo del peso y estilo de vida saludable y en Andalucía es necesario crear servicios integrales y bien articulados que se centren en la salud mental de los niños y adolescentes del sistema de protección infantil El proyecto proporcionará un marco de colaboración integrado entre los servicios infantiles pertinentes para atender las necesidades de salud mental y apoyo psicosocial de estos niños Los jóvenes participarán plenamente en la gobernanza y las actividades del proyecto Desde el principio garantiza que las recomendaciones se dirigen a sus necesidades Quiero dar la bienvenida a todas las organizaciones implicadas en este proyecto que van a formar parte de este proyecto a nivel nacional y regional tanto del ámbito sanitario, de la educación, servicios sociales, ONGs así como organizaciones de base comunitaria Todos van a ser nuestros socios en la ejecución de este proyecto y beneficiarios directos de apoyo junto con sus respectivos consejerías Un papel clave en el éxito de este proyecto será nuestro socio ejecutor, UNICEF y confío que los expertos de UNICEF aportarán al proyecto su valiosa experiencia en materia de desarrollo y a la vez que desarrollen capacidades para la salud mental de los jóvenes y a nivel europeo esto es una inversión en la resiliencia y prosperidad general de nuestra sociedad Una juventud sana mentalmente tiene más probabilidades de sobresalir académicamente y de contribuir positivamente a la construcción de la sociedad y a la vida comunitaria y los beneficios para toda la población son evidentes ya que las personas mejor preparadas pueden contribuir de forma creativa y productiva al crecimiento y a la innovación en Europa Tenemos que acabar con el estigma que rodea la salud mental apoyando reformas sostenibles y participando en conversaciones abiertas sobre la salud mental y nuestros políticos tienen que dar el ejemplo animando a la población a dar prioridad al bienestar mental y eso es lo que estamos haciendo hoy es el espíritu de este proyecto y con este formato, este proyecto conjunto aprenderán unos de los otros buscaréis energías construyendo una comunidad de prácticas que puede inspirar a sus socios en toda la Unión Europea y a otras regiones En conclusión, quiero darles la enhorabuena por dar importancia a este proyecto de salud mental Estamos lanzándolo hoy y a lo largo de los próximos dos años vamos a tener un abordaje conjunto donde el bienestar y la salud mental puede crear una base integral para un futuro más brillante, más sano y más resistente Les deseo a todos una gran reunión un animado debate y un proyecto fructífero para los próximos 26 meses Mucho éxito Andalucía al presidente del Consejo Andaluz a mi compañera y amiga Lina consejera de Salud a los delegados territoriales secretarios generales, directores generales a todos los miembros de UNICEF a todos los profesionales de ambas consejerías de las instituciones y demás autoridades que estéis aquí presentes cuando... Yo tengo la suerte de ser nombrada consejera de inclusión social y digo la suerte porque no hay nada más bonito que trabajar con personas mi compañera Lina ya tenía una trayectoria ella ya había trabajado en su consejería entonces me dice hay una cosa que poner en marcha que depende de ti, depende de mí y es que las dos consejerías se den la mano que esto no vaya de salud por un lado y de inclusión social por otro sino que hay muchos ámbitos en los que las dos tenemos que trabajar de la mano empezamos a caminar y empezamos a hablar de proyectos y no sé si yo he hecho más horas con Lina o Lina echa más horas conmigo que cada una en su ámbito lo digo porque la semana pasada presentamos otro proyecto en común que son los cuidados intermedios y hoy estamos aquí quiero agradecer que siempre nos tienda la mano y que siempre nos tenga presente a esta consejería porque insisto esta es la consejería de las personas y este proyecto le quiero agradecer a UNICEF que haya pensado en Andalucía le quiero agradecer a Lina también que siempre barra para esta tierra ha hablado algo muy importante el asesor regional en este ámbito que es la red de apoyos nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar a todos los niños tutelados esos niños tutelados yo he tenido la oportunidad de conocer algunas otras experiencias de cerca de verdad falla cuando están con nosotros porque la ha fallado la red de apoyo familiar por eso la tutela la tiene la Junta de Andalucía créanme que hay casos verdaderamente dramáticos créanme que hay casos verdaderamente dolorosos y es responsabilidad de la administración que esos niños puedan desarrollarse pero yo creo que no solo de la administración que es responsabilidad de la sociedad decía al principio que trabajar salud e inclusión de la mano es fundamental pero también es fundamental el trabajo en red que también lo he aprendido en esta consejería y el trabajo en red es que esto no va solo de administraciones que esto no va de instituciones esto va de personas y por tanto hay un tercer sector que son las organizaciones sociales que tienen un conocimiento enorme que son los que están en el tajo todos los días y que sin ellos de la mano seguramente no haríamos bien el trabajo por tanto que la experiencia de UNICEF que el conocimiento de UNICEF se aporte aquí en Andalucía me parece fundamental no me voy a extender mucho más pero si quería decir una cosilla yo quiero agradecer a los profesionales a todos pero permítanme que hable de los de mi consejería porque están aquí que trabajan con menores con niños y niñas que vienen de situaciones dramáticas el esfuerzo que hacen y termino con una frase que yo no comparto escucho siempre siempre lo he escuchado toda mi vida que los niños y las niñas son el futuro no comparto esa frase las niñas y las niñas nunca podrán ser el futuro si para nosotros no son el presente muchísimas gracias a continuación tiene la palabra la señora Catalina García Carrasti consejera de salud y consumo de la Junta de Andalucía bueno pía bueno agradecer en primer lugar quiero saludar al asesor regional de UNICEF que nos acompaña a Diego Gómez y por supuesto a nuestra consejera al gerente de esta casa a Manolo Molina y a su equipo que nos acompañan y nos reciben como siempre nuestras delegadas territoriales especialmente quiero saludar también a nuestro director general de salud pública y ordenación farmacéutica a nuestra directora general de salud mental y muy especialmente a Ana Carriazo una profesional que es la que trabaja con los proyectos europeos en nuestra consejería y la que hace que participemos de una manera activa en muchos proyectos de la Unión Europea y que para nosotros nos dan otra visión y trabajamos de una manera muy importante así que gracias Ana por ese trabajo de muchos años bueno yo creo que todos estamos de acuerdo en buscar una cosa fundamental que es el bienestar de nuestros menores en todo su ámbito bueno tenemos también aquí nuestro director general del plan estratégico de salud en niños y adolescentes que para nosotros es una experiencia muy importante que se ha empezado a desarrollar en Andalucía desde el año 23 el desarrollo de nuestros menores y su bienestar emocional y su salud mental no lo hemos puesto como un referente no lo hemos puesto como un referente porque todos sabemos que los niños que están en el ámbito de la protección de la consejería de inclusión social son niños muy especiales y vulnerables y trabajar con ellos y de la mano de UNICEF con experiencia ya en otros países de la Unión Europea y las herramientas que han utilizado nos van a ayudar pero nos van a ayudar también a tener una proyección fuera también de los centros de protección porque todo lo que vamos a aprender y vamos a desarrollar con esa herramienta después nos va a ser muy útil nosotros estamos muy empeñados en trabajar con los adolescentes y con los niños en un ámbito que es el escolar en los colegios en los institutos porque pasan muchas horas porque todos tenemos que ser lo les decía las dos consejerías tienen que trabajar juntas y lo vamos a hacer yo voy más allá aquí se tienen que utilizar absolutamente todos los recursos todos los recursos que hay tenemos los recursos en la comunidad educativa donde vamos a trabajar con ellos de una manera directa porque trabajamos con enfermeras dentro del sistema educativo en colaboración perfecta con la comunidad educativa para la detención precoz de problemas en el bienestar emocional de los niños porque trabajamos de una manera directa con educación en el tratamiento de niños complejos y ya con problemas de salud que también es muy importante y hemos puesto en marcha también un programa muy importante de detención de suicidio dentro de los colegios para menores y queremos ser capaces de detectar todos esos problemas toda esa desestabilización de los niños que en un 50% se produce por debajo de los 14 años y por debajo de los 18 años en un 70% poder ayudarlos otra parte muy importante es el apoyo familiar y trabajar con las familias porque podemos hacer una labor muy importante dentro del colegio dentro del sistema sanitario público Andalucía en nuestras unidades de atención comunitaria o en los centros de salud de atención primaria distribuidos por todo el territorio pero necesitamos el apoyo de la familia necesitemos que la familia esté alineada necesitamos que las familias sepan detectar también los problemas en los menores y vamos a trabajar de una manera muy importante también un gran reto pero es un reto de la sociedad es un reto conjunto y yo estoy convencida de que ese reto no lo vamos a superar si no somos vamos todos unidos administración entidades profesionales de los diferentes ámbitos y por supuesto las familias dicho así parece muy fácil pero no es tan fácil es muy complicado ponernos a caminar todos juntos pero ese es el objetivo caminar todos juntos la salud preservar la salud de nuestros niños y conservar su bienestar emocional es responsabilidad absolutamente de todos y ese debe ser el objetivo que todos nos comprometamos y que las administraciones seamos capaces de establecer el camino para que ese proyecto común lo podamos desarrollar entre todos y en eso es lo que trabajamos en Andalucía establecer un camino donde todos podamos construir para trabajar por el bienestar del menor ese es el objetivo de todos y para cumplirlo tenemos que trabajar de la mano sino esto será imposible así que vamos todos por este reto agradecer a UNICEF a la Unión Europea la oportunidad de trabajar en este proyecto porque estamos ilusionados y yo creo que va a ser importante nuestras herramientas también las pondremos a vuestra disposición pero necesitamos también las herramientas de lo demás si todos sumamos llegaremos antes y mucho más lejos muchas gracias muchas gracias pues nos damos por inaugurado el evento y a continuación tenemos el discurso principal de la señora Johanna Rogers experta en protección de la infancia de UNICEF con la ponencia titulada unir mundos hacer realidad la promesa de integrar la atención a la salud mental y el bienestar emocional de la infancia gracias también voy a disculparme por no hablar español así que en este proyecto que dura dos años quizás tenga la oportunidad de aprenderlo es un privilegio estar aquí trabajando en este proyecto llevo muchos años trabajando con los compañeros de UNICEF y es un placer iniciar este proyecto aquí en Andalucía y voy a comenzar con unos conceptos muy generales una perspectiva general sobre lo que vamos a estar haciendo en los próximos dos años la OMS y UNICEF han definido la salud mental como un estado de bienestar en que cada individuo realiza su propio potencial y puede hacer frente a las tensiones normales de la vida y UNICEF también ha definido o ha enfatizado el apoyo psicosocial es un abordaje que significa que cualquier tipo de apoyo local o externo que tenga como objetivo proteger o promover el bienestar psicosocial y prevenir o tratar la salud mental así que es una especie de abordaje integral sobre la salud mental y apoyo psicosocial y creo que todos somos conscientes y si no lo estamos pues lo sabemos al final de este proyecto es que los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad psicosocial estén en el sistema de atención y protección tutelada tutelado han experimentado mayor estrés y son más vulnerables porque han sufrido situaciones traumáticas y estresantes factores factores de estrés separación de sus familias de sus padres o también víctimas de abusos abusos sexuales o otro tipo de factores de estrés en sus vidas que supone para ellos una situación traumática y un empeoramiento de su salud mental con lo cual tenemos que estar mirando el modelo ecológico social del niño o el adolescente teniéndolo en el foco de la atención ya sea en su casa en la escuela en la comunidad y en su entorno comunitario y como todos estos ámbitos están interrelacionados y podemos minimizar los traumas que sufren estos niños y adolescentes o podemos tomar medidas para que estos factores se disminuyan y por supuesto en las familias es el mejor lugar donde podemos ofrecer protección pero estos niños no siempre tienen a la familia allí para su apoyo y así que también se amplía a un entorno de cuidados una familia ampliada o otros familiares o la comunidad o incluso las instituciones y UNICEF y varios otros organismos hablan de un enfoque basado en el curso de la vida porque a medida que un niño crezca y madure hacia la etapa adulta pues pasa por distintas fases y un niño un adolescente y su resistencia ante los factores de estrés van a ser distintos en cada una de estas etapas así que un niño muy pequeño tiene una estructura cerebral distinta distintas sinapsis y química se segran y en cada una de estas etapas tenemos que estar conscientes de la respuesta más adecuada a la edad al desarrollo y la condición de esta persona y esto significa una especie de continuum de respuestas una línea continua de medidas que se implantan en cada momento de la vida de esta persona en el sector sanitario hay una serie de etapas que se conocen y que requieren distintas formas de gestionar o de tratar estos trastornos ya sean condiciones crónicas que pueden ser debidos a factores de estrés porque para los niños el hecho de acudir al colegio por primera vez puede ser una situación traumática es enormemente importante es un momento clave de su vida porque se separan de su familia y se encuentran en un entorno desconocido y un sistema psicosocial muy distinto y eso puede ser un factor de estrés y necesitan ayuda en ese momento y si eso se le añade a eso una condición traumática o incluso una condición crónica pues tenemos que saberlo y tenemos que poder dar respuesta a ello y en sistemas alternativos de cuidados tenemos también una serie de actuaciones que están en el marco de Naciones Unidas sobre prevención de las separaciones innecesarias cuidados alternativos adecuados y tener una red de apoyo y reunir y reintegrar a los niños con sus familias todos ellos son medidas todos ellas son medidas para que los niños se separen solo en caso necesario y que haya una alternativa más idónea para el cuidado de ese niño o del adolescente para que sea la edad las necesidades y todos aquellos factores que inciden en su salud mental sean abordados de la forma más adecuada por supuesto el objetivo final siempre es reunir y reintegrar al niño con su familia y por qué podemos hacer en todo este proceso para que eso ocurra para que puedan reunirse con sus familias así que teniendo esto en cuenta podemos hablar de la idoneidad de cuidados sabemos que en la familia es absolutamente clave en el desarrollo de un niño sabemos que son muy sensibles en los primeros tres años de su vida los niños en los primeros doce meses incluso de su vida es cuando desarrollan sus rutas sensoriales su visión sus conceptos básicos basados en los sentidos básicos y si no tienen esto podemos tener un estar ante un daño orgánico a su desarrollo cerebral y el desarrollo del lenguaje por ejemplo que se desarrolla a partir del primer año así que tenemos que hablar de la importancia de esos primeros años de la infancia y cómo son claves en el desarrollo de la persona y no solo se trata de los niños más pequeños sino durante la niñez y la adolescencia también se siguen desarrollando los cerebros y tienen distintas sensibilidades a los factores de estrés y representan oportunidades para poder centrarnos en la salud y en el bienestar como sabemos que hay muchos desafíos para criar a una adolescente yo tengo a dos en casa y sé muy bien que esta etapa de la vida es muy dificultosa esta etapa tiene pues factores como la independencia la auto la auto exploración la el querer tener iniciativa propia personalidad propia etcétera y si añadimos a esto pues todos los factores de estrés que se pueden que pueden afectar a estas personas en su etapa adolescente y tienen traumas o tienen factores crónicos de salud mental pues vemos que hay distintas formas de externalizar estos problemas según la edad de cada niño pues tienen una serie de reacciones propias de su edad por ejemplo la consejera habló esta mañana de la misión a centros psiquiátricos o por ejemplo hospitales psiquiátricos cuando ocurren algunas cosas pero a veces esto es innecesario o no es lo más idóneo porque es simplemente una reacción natural al estrés en esa edad tenemos que saber diagnosticar bien reconocer cuáles son las formas de externalizar o reaccionar ante sistemas ante situaciones de estrés o factores de trauma y saber que hay distintas respuestas no sólo en términos de cuidados tratamientos diagnósticos y sobre todo comprensión comprensión de cómo reaccionan las personas en distintas etapas de la niñez y la bueno la niñez y la adolescencia y centrarnos en estos principios de interdisciplinariedad si hay que institucionalizar o recomendar un cuidado tutelado esto tiene que ser basado en una serie de premisas contrastadas no sólo del ámbito sanitario sino también del ámbito escolar educativo basándonos en la edad del niño y los factores de estrés que está padeciendo todo ello tiene que ser parte de un estudio comprensivo y multidisciplinar del niño y no simplemente optar por un cuidado residencial o institucionalizado que significa para el niño para su entorno familiar para su desarrollo y tenemos que sopesar edad discapacidades género lengua etnia pasado o historial todo ello forma parte de un abordaje multidisciplinar tenemos que satisfacer las necesidades de estos niños desde distintos ámbitos y servicios especializados por supuesto hay una cobertura que pueda aportar el sector sanitario pero hay otros servicios que pueden cubrirse por parte de la comunidad de la intervención de la prevención y por supuesto esto crece de forma exponencial a medida que vayamos abordando a más número de niños así que si queremos poner en práctica la prevención y tener una mayor eficacia a la hora de prestar nuestros servicios tenemos que tener un amplio abanico de servicios disponibles y así podemos usar los recursos de forma más eficaz no simple optando por un un servicio psiquiátrico o de atención sanitaria y estos son servicios primarios secundarios y terciarios y aquí en Andalucía sé que existen los tres niveles hay servicios en todos estos niveles en Andalucía y tenemos que considerar cómo interrelacionar estos servicios cómo podemos hacer converger estos servicios este es un ejemplo del Reino Unido y esto significa bueno a modo ilustrativo significa que hay costes distintos implicados en cada uno de estos tipos de servicios no cuesta lo mismo la prevención que un tratamiento multidimensional en régimen de acogida por supuesto hay enormes diferencias por ejemplo hay servicios de intervención familiar hay distintos tipos de terapia multisistémico los números son lo de menos aquí lo que quería era proponer un ejemplo que si utilizamos los recursos de forma más eficiente podemos hacer más con menos recursos y luego tenemos una serie de servicios dirigidos en distintos ámbitos puede ser educación vivienda puede ser ayuda en la ayudas a los padres en la crianza de sus hijos no simplemente son ayudas económicas o sanitarios sino también en capacidades capacitación y distintos programas de capacitación familiar son muy muy importantes porque están enfocados a prevenir que los niños se separen de sus familias y hemos tenido resultados excelentes porque los niños y las familias que forman parte de estos programas adquieren capacidades para poder responder a los factores de estrés y saber digamos convivir con distintas situaciones y podemos intervenir con ellos sin la necesidad de llegar a un tratamiento o una admisión a un servicio sanitario y a nivel terciario tenemos distintos tipos de servicios para los las familias ayuda a la vivienda ayuda a las prestaciones económicas subsidios tenemos también educación desarrolla desarrollo en los primeros años de la infancia tenemos que detectar en cada momento cuáles son los recursos más adecuados que podamos brindar a estos niños y a estas familias para que sigan adelante y el secundario y terciario son los más los más las bases con las bases más amplias y luego los servicios preventivos son enormemente importantes y esto podría ser una campaña pública sobre la sensibilización sobre salud mental o abuso de sustancias y podemos trabajar con educadores con docentes con sistemas educativos para que ellos pongan en marcha programas de sensibilización ante los escolares y al nivel más específico podemos ofrecer intervenciones no especializados que pueden ser servicios sociales educadores sociales trabajadores formados en atención individualizada gestión de casos trabajos en grupo y como por ejemplo ayudar a los adolescentes a gestionar pues el uso de dispositivos electrónicos o por ejemplo niños con conflictividad étnica o no sé qué entonces todo eso con psicólogos con asesores podemos abordar las situaciones desde muchos distintos ángulos podemos asegurar la salud mental y el bienestar desde muchos ámbitos y yo creo que al final vamos a poder integrar todos estos servicios y voy a hablar del proyecto en sí bueno mis compañeras mi compañera va a hablar del proyecto en sí y vamos a ver cómo podríamos realizar esta convergencia me llamo Stella Gregoras estoy encantada de estar aquí y trabajo en la oficina regional de UNICEF para Europa y Aripacia Central y este proyecto supone mucho para mí porque para mí es un ejemplo de los servicios integrales para la salud mental y el bienestar de los niños y para mí esto para mí eso es todo ¿no? es un buen ejemplo de cómo podemos trabajar de forma conjunta para el bienestar de los niños estoy encantada de estar aquí y ya nos hemos conocido muchos muchos han sido muy generosos a la hora de de acogernos y presentarse y quiero dar las gracias a Lara Antonio a muchos han sido ejemplos de del compromiso que ya está siendo palpable aquí que hay un compromiso y cómo podemos mejor cómo podemos trabajar de forma conjunta para que la salud mental y el bienestar de los niños y los adolescentes sea una prioridad por supuesto no sólo aquí en Andalucía sino mucho más allá de Andalucía y creo que esto es es importantísimo porque yo creo que esto puede servir de ejemplo para otras regiones y creo que va a ser servir de ejemplo como un abordaje que se pueda desarrollar para que otros sigan el ejemplo y basándose en la educación en los servicios educativos comunitarios sociales sanitarios todos ellos de la mano así que vamos a ponerlo en contexto bueno y a la hora de ver los documentos y las prioridades vemos que hay una necesidad por supuesto aquí en Andalucía hay un sistema de protección y de servicios e intervenciones ya puesto en marcha sabemos que existen pero tenemos que ver la forma de que se hagan de forma más eficiente hay un desafío para la coordinación de todos estos servicios y tenemos que saber que aquí en Andalucía tienen las bases incluso en salud mental y bienestar tienen unas políticas regionales muy interesantes y están muy avanzados así que estoy insistiendo que no solo es en el ámbito sanitario sino también en la educación o en el ámbito educativo pero como ha dicho Erin tienen ustedes que buscar la forma de que haya un acceso efectivo de los menores a todos los niveles ya sean tutelados o los que acuden a servicios especiales y por supuesto tener el compromiso de sus profesionales hay mucho potencial hay mucha capacidad de poner en marcha y desarrollar las capacidades a nivel intersectorial a veces tenemos que salir de la profesión de uno o de su zona de confort como les gusta decir a la gente para que veamos que los niños y los adolescentes son seres humanos muy complejos que necesitan de muchos profesionales y para su mayor beneficio pues podemos trabajar de la mano y eso es lo que va a ocurrir en Andalucía estoy segura y nos ha sorprendido que ustedes tienen mucha muchos datos hemos estado en contacto con sus profesionales con los profesionales que tienen mucha investigación tienen mucha base bibliográfica y estos van a ayudarnos tienen datos evidencias que se puede utilizar para mejorar las políticas y mejorar los procesos para nosotros eso es muy importante y luego los profesionales y su compromiso y vamos a trabajar con distintos sectores con distintos ámbitos y ver dónde hay un potencial que aún está siendo infra utilizada dónde hay sitios donde podemos mejor utilizar los recursos y así hacer más efectiva la intervención así que este proyecto lo que hemos visto y lo que hemos hablado hasta ahora es que queremos bueno lo que quieren las autoridades andaluzas es mejorar el acceso de los niños tutelados a una serie completa de servicios e intervenciones de salud mental y bienestar psíquico es decir ante todo los niños tutelados necesitan más bien un abordaje integral trabajando de forma conjunto un enfoque integrado para la prestación de servicios de salud mental y bienestar mental y una intervención a lo largo del continuo de servicios y para ello necesitamos mejorar la colaboración y la coordinación intersectorial todos los profesionales ya sea a nivel comunitario o nivel programático político etcétera etcétera todos estos políticas programas un abordaje integral y coordinada coordinado y luego vemos la necesidad de mejorar la concienciación y la base de conocimiento de los profesionales que trabajan en diversos sectores quizás este sea el momento donde podemos mejorar nuestros conocimientos saber que hay formas de diagnosticar y tratar situaciones de niños traumatizados o víctimas de abusos y por supuesto mejorar la prestación de servicios a estos niños y por último mejorar el modelo de atención que se dirige eficazmente a las necesidades de los niños en la situación de riesgo a que se enfrenten ya sea un trauma un desamparo un trastorno crónico es decir mejorar el modelo de atención ya sea a nivel familiar comunitario sanitario y con esto cuáles son los destinatarios de este proyecto queremos que sean los niños los niños en riesgo en Andalucía niños que podrían estar en riesgo de separarse de su familia que estén tutelados en algún tipo de institución o que estén en acogimiento familiar o familias de acogida o incluso los que están ya tutelados en en un complejo residencial pero también los niños que no están en el sistema de acogido los que están fuera del sistema o que lo han abandonado o que han salido del sistema y queremos saber dónde están cómo podemos trabajar con ellos y prestarles servicios y cómo sabemos que existen programas ya en marcha para que desde la perspectiva del salud mental pueden ser objetos también de atención estos son en realidad lo que queramos que sean los impactos deseados de este proyecto queremos que haya nuevas oportunidades para que los niños y los adolescentes vean cubiertas sus necesidades de salud mental y bienestar por profesionales de distintos sectores ofreciendo una gama completa de servicios e intervenciones sobre una base de marco de colaboración para que haya una serie de servicios desde distintos ámbitos que ofrecen distintos tipos de servicios siendo ellos cada uno de ellos interrelacionados e integrados los unos con los otros para que haya una hay una atención coordinada sobre todo la coordinación para que los niños sean beneficiarios de servicios apropiados en el momento y en la situación en que los necesite y por supuesto apropiado a sus a su edad y a sus necesidades con lo cual yo creo que esto es el último diapositiva voy a pasarlo a mi compañera Ina volviendo a Andalucía estamos encantados de estar aquí ella también conoce Andalucía y ella ella también está pues deseando volver a Andalucía una y otra vez es un sitio que nos encanta a las dos gracias Estela hola a todas y a todos estamos un poco detrás estamos a falta de tiempo así que voy a ser muy rápida pero vamos a hablar de los distintos resultados esperados que queremos que sean cumplidos en estos dos años y como pensamos conseguirlo yo creo que es importante verlo desde el primer día porque vamos a volver en distintos momentos del proyecto en su seguimiento para asegurar que estemos cumpliendo con nuestros objetivos y que estemos llegando a ellos siguiendo un mismo enfoque porque basándonos en distintos ejemplos anteriores sabemos que hay que aprovechar los conocimientos expertos que ya tienen ustedes no queremos reinventar nada ni queremos basarnos en la investigación la experiencia los servicios los datos de los profesionales que ya están ejerciendo en este país o aquí en Andalucía así que ante todo queremos apoyarles en su camino y en este caso a la Junta de Andalucía el resultado número uno tiene que ver con equipar a las consejerías y a los otros a las otras partes implicadas por ejemplo en el ámbito educativo en el ámbito local a nivel provincial municipal asegurar que Andalucía tenga un enfoque integrado un marco integral para abordar la bienestar y la salud mental de estos niños que son los beneficiarios para el sistema de cuidados y protección y para poder hacer esto hay dos claves hay dos pasos uno de ellos es el análisis de la situación sabiendo esto no es una evaluación ojo esto es una análisis es un análisis del sistema para tener una mirada comprensiva exhaustiva de todos los servicios profesionales que están a la disposición de los grupos diana donde están las deficiencias donde están las las necesidades y el segundo el segundo paso sería desarrollar un marco integrado de colaboración interdisciplinar y multi institucional y ahí donde tenemos que tener un proceso consultativo con los distintos actores de Andalucía uniéndonos con esto una vez desarrollado el marco y se valide y que esté aceptado por parte de todos los actores y las partes interesadas de Andalucía a partir de ahí queremos apoyarles al gobierno y a las instituciones a crear la capacitación para que los profesionales y los que prestan los servicios puedan aplicar el marco es decir colaborando con el marco propuesto para ponerlo en marcha y el último resultado es desarrollar por supuesto no vamos a desarrollar todos los instrumentos o las herramientas para poder aplicar el marco pero si queremos contribuir a ello para que haya una capacitación a los profesionales para que puedan poner el marco acordado en marcha y por supuesto tenemos que comunicarnos tenemos que consultar los unos con los otros tenemos que difundir lo que estamos haciendo y también no solo entre nosotros y nosotras sino también al público en general así que como ven hay cuatro resultados generales pero aquí tenemos un marco temporal para que vean un poco en qué momento se efectúan cada uno de estos pasos creo que tenemos los correos electrónicos de todos ustedes y vamos a compartir esta comunicación con ustedes y tienen también en su en su correo tenemos a su disposición un correo electrónico nuestros datos de contacto si tienen cualquier duda pregunta o consulta estamos a su plena disposición en cada momento pero quería darles aquí una idea de cómo iniciamos con el mapeo es el cartografiar el sistema de atención a la infancia y la salud mental vamos a ver el marco político y jurídico que existe la prestación de servicios cuáles son los profesionales en plantilla en cada uno de estos sectores y sabiendo qué es lo que existe cuáles son los recursos y por supuesto ese es el primer paso y lo último va a ser ayudarles a capacitarse y tener programas de formación para que todos los profesionales pueden ponerse digamos al día de este nuevo enfoque después de esa ese primer paso y ya habiendo hablado con muchos de ustedes saben que después de esta reunión ya vamos a cartografiar toda la situación existente de la salud mental y protección infantil en Andalucía para saber exactamente comprender dónde están las cosas muy bien y dónde hay pues otras áreas en las que hace falta incidir más y mejorar los procesos y vamos a ver los distintos niveles tanto servicios la política el marco jurídico y los profesionales cuáles son las capacidades y competencias de estos profesionales y la existencia de mecanismos para la cobertura y tratamiento en distintos sectores mecanismos de coordinación entre servicios etcétera así que vamos a ver distintos grupos de niños también sin olvidar que hay grupos y necesidades distintas por discapacidad por edades por o que vienen de distintos digamos trasfondo familiar o étnico o migratorio etcétera etcétera y un poco sobre la gobernanza la dirección que va a tomar este proyecto por supuesto es un instrumento de apoyo técnico a cuatro países España no es para toda España solo para Andalucía y el proyecto se lidera por parte de las consejerías aquí de sanidad y de consumo inclusión social juventud familia igualdad es decir las dos consejerías de salud consumo y de inclusión social son las dos digamos co-líderes del grupo y luego tenemos que dar las gracias a Antonio y Pilar las dos personas que van a ser las personas de contacto y que van a ser los impulsores del proyecto aquí en Andalucía y por supuesto por supuesto es muy importante decir que tiene un comité asesor y este es un comité que supervisa y orienta en cuanto a las actividades del proyecto y van a tener participación de instituciones digamos provisión de servicios expertos es decir este comité asesor va a ser formado de representantes de distintas de distintos ámbitos y es clave porque este mecanismo nos permite volver al comité director y hablar de los resultados que estamos consiguiendo tener una retroalimentación y volver a los asesores y preguntar qué opinan de esto tenemos apoyo tenemos la misma estamos trabajando en la dirección adecuada etcétera también quisiera mencionar que Lucía es otro miembro del equipo que está por ahí y Lucía va a ser nuestra coordinadora aquí en España y la cara de nuestro proyecto y van a oír hablar de ella sobre la forma de intercambiar información unirse el proyecto así que gracias Lucía y por último un par de palabras sobre UNICEF y luego pedir a otro colega que participe en la inauguración de ese proyecto como saben venimos de la región de Europa y Asia Central la oficina regional de UNICEF y nosotros tenemos la responsabilidad de dar apoyo técnico y liderar estos proyectos en protección infantil y asesoramiento sobre salud mental pero tenemos un comité aquí en España el comité de UNICEF en España y en Andalucía y en Andalucía también existe una oficina de UNICEF Maribel Miabonte creo que Maribel tiene dos apellidos que no recuerdo pero Maribel está a cargo de la oficina en Andalucía y quiero dar un reconocimiento a esto porque quizás ya conozcan a Maribel y Maribel va a ser también un socio clave para nosotros ella lleva mucho tiempo aquí en España apoyando al gobierno regional y local en muchos ámbitos tanto en educación y en servicios sociales así que quiero invitar a Maribel a decir algunas palabras sobre lo que hace UNICEF en España y en Andalucía para que tengamos una idea muy clara de cómo puede acompañarnos UNICEF en este camino gracias Bueno, buenos días a todas y a todos muchas gracias Sina por tus palabras Bueno, desde UNICEF España cogemos este proyecto con una enorme satisfacción y también con una enorme responsabilidad satisfacción pues porque creemos que este proyecto busca mejorar las necesidades y completar el bienestar de la infancia y la adolescencia en el sistema de protección y con responsabilidad también porque venimos desarrollando informes recomendaciones y colaboraciones con esta administración con la Junta de Andalucía y creemos que esto es un compromiso en la línea que llevamos desarrollando desde hace tiempo el hecho de que la Consejería de Salud y la Consejería de Inclusión Social hayan aunado esfuerzos para nosotros es desde luego un paso adelante y un punto de inflexión celebramos este paso adelante y este punto de inflexión sobre todo porque en la labor de acompañamiento que venimos haciendo y de colaboración pues creemos que un plus para este trabajo el trabajo de incidencia en el sistema de protección que UNICEF España lleva realizando desde hace mucho tiempo se basa en la investigación y en la incidencia directa con los diferentes niveles de administración pública ya en 2017 nosotros realizamos una investigación en todo el sistema de protección tanto a nivel de centros de protección como de acogimiento familiar en nueve comunidades de España entre ellas Andalucía hicimos un trabajo muy a fondo con los compañeros de la Consejería de Inclusión Social y ahora en este momento estamos entre otras cuestiones elaborando también un trabajo y unos proyectos pilotos para crear entornos protectores en el sistema de protección en las comunidades autónomas y en concreto en Andalucía pues trabajamos en especificidades de este sistema de protección en cada territorio y en concreto en Andalucía supone también hablar de los niños y niñas migrantes no acompañados que son un porcentaje importante dentro del sistema de protección Andalucía vivió en 2018 una contingencia migratoria muy importante que ahora están viviendo otras comunidades autónomas bueno en concreto Canarias y para Andalucía sirvió y aprovechó la Junta para remodelar su modelo residencial y hacer mejoras importantes y en el abordaje de la salud mental pues nosotros lo priorizamos desde UNICEF España sobre todo a partir de de la emergencia provocada por la COVID ¿no? y bueno un problema que en gran medida se venía pasando por alto pero que un problema de salud mental y malestar emocional que causa un importante pues malestar y problemas en la salud y en la educación de toda la infancia y en concreto y en una manera muy importante en los niños y niñas y adolescentes que están dentro del sistema de protección hoy en día ya podemos decir que pues que la salud mental y el bienestar emocional es un tema que ha entrado en la agenda pública en la agenda política como es el plan sobre salud mental que se aprobó en 2022 a nivel estatal y en el que participamos y en el concreto en Andalucía pues hemos participado en el primer plan estratégico de salud infancia y adolescencia que de los 10 objetivos principales que tiene uno de ellos y que celebramos es la salud mental en base a todo este conocimiento bueno pues también el año pasado nosotros pusimos en marcha un programa sobre salud mental infancia y movimiento y que que ha involucrado también a personal sanitario y personal del sistema de protección de tres comunidades autónomas de Cataluña Canarias y Andalucía y que queremos seguir desarrollando en otras comunidades estos son algunos ejemplos de colaboración ¿no? y del acompañamiento que desde UNICEF España desarrollamos y en concreto pues en esta comunidad autónoma siempre movidos bueno pues con el con el objetivo ¿no? de contribuir a lograr cambios en la vida de los niños y las niñas y garantizar pues el cumplimiento de sus derechos a mí también me gustaría aprovechar este momento para agradecer al personal aquí presente de las consejerías de inclusión social y de salud que siempre han contado con nosotros y que siguen haciéndolo para este proyecto tan estratégico muchísimas gracias y bueno pues como decía Ina ¿no? estamos todos alineados en la mejora de la salud mental y el bienestar emocional de los niños y las niñas adolescentes en el sistema de protección de Andalucía se han llevado a cabo mejoras muy importantes y creemos que este proyecto lo que va a hacer es consolidar esas mejoras y ampliarlas en gran manera y para ello seguiremos apoyando y acompañando desde UNICEF España muchísimas gracias muchísimas gracias por las excelentes presentaciones brillantes inspiradoras muchísimas gracias muchas gracias estamos pasando ahora a un debate moderado por el señor Antonio Garrido Porras y la señora María del Pilar y Dalgo Figueroa de la Consejería de Salud y Consumo e Inclusión Social Juventud y Familias e Igualdad respectivamente no quiero no quiero no quiero no 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 quiero hola buenos días lo primero pues gracias Diego Queríamos agradecer a todas las personas que habéis participado en las distintas intervenciones desde los distintos ámbitos. Y bueno, pues ahora empieza un espacio fundamental dentro del lanzamiento de este proyecto. Un proyecto que se presenta ilusionante y esperanzador. Y como decía Aristóteles, la esperanza es el sueño de la persona despierta. Proyectos como este requieren efectivamente también tener los pies en la tierra y saber hacia dónde se va. Por eso es tan importante darle la voz a las personas, a los distintos profesionales de las distintas disciplinas, perfiles, que vais a participar en este proyecto de una u otra manera. Para ello, pues en primer lugar, y sabiendo además que este proyecto está impulsado por la Administración Pública, tenéis a vuestra disposición un correo, que además viene en el programa, que os hemos facilitado, pero también para que puedan participar personas que no están hoy aquí presentes, a las que poder hacer llegar desde ya, desde este momento del lanzamiento, pues aquellas cuestiones o ideas claves que consideréis para que eso llegue a la organización, que como se ha estado comentando a lo largo de las distintas mesas, en ellas participan la Comisión Europea, UNICEF, y las dos consejerías de referencia, la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia y Igualdad, y que de manera colateral va a contar además con otros ámbitos, como por ejemplo, especialmente el educativo, en el que también hay personas hoy aquí en el lanzamiento precisamente. Vamos a tener ahora dos momentos, uno de ellos, para que podáis, las personas que estáis aquí presentes, lanzar las cuestiones, preguntas de las ponencias que han hecho Ina, Estela y Joana, a las que agradecemos toda la exposición de este proyecto aterrizando en las bases de cómo se quiere desarrollar en Andalucía. Y a continuación, Antonio va a proponer tres cuestiones que hemos visto de interés para abrir también un debate, una reflexión en la que podáis también participar de primera mano y compartir inquietudes, cuestiones que consideréis que merecen la pena que se pongan de manifiesto hoy. El tiempo que tenemos para la primera parte serán unos ocho o diez minutos, y también para la segunda, unos diez y quince minutos. Y bueno, pues sin más demora, os invitamos a abrir ese turno de preguntas, así que os pedimos brevedad y concisión para que las personas que han hecho sus exposiciones puedan responder a lo que consideréis plantearles en este momento con respecto al proyecto europeo. Yo, si te parece, Margarita, así muy brevemente comentarte que las visitas que han tenido precisamente las compañeras de UNICEF, una de ellas ya han sido los centros de protección y comentaron la primera cuestión que tú has planteado de muchos niños y niñas que llegan a centros con unos problemas de salud mental que se podían haber solventado de manera preventiva mucho antes y que a lo mejor ya aparecen con patologías o con una cronicidad que no hubiera hecho falta ni ir a salud mental en algún caso, o que su abordaje podría haberse hecho de otra manera. Y ese es uno de los retos que sí que se plantean en este proyecto precisamente. Por eso se va a incidir también en la prevención. Como segunda cuestión que comenta, efectivamente, uno de los puntos claves que ha comentado INA, es una intervención dentro de los objetivos que se pretenden, es que se doten de herramientas y capacidades también a los profesionales a lo largo de todo el proceso en el que puede estar un niño en situaciones de riesgo y de desprotección que llega a un desamparo. Y, por lo tanto, eso va unido a algo muy importante que se aprobó en septiembre, que es la Estrategia de Cuidados y Protección, que tenemos aquí, pues, está aquí Antonio Molina y su equipo también, que están llevando este tema, que está íntimamente relacionado con el desarrollo de este proyecto, porque es muy oportuno el poder luego encajar que todo eso que se pretende en cuanto a esa calidad asistencial que se requiere en los niños y niñas del sistema, pues, se lleve a cabo y el tema de salud mental es fundamental para su bienestar general. Así que es un punto clave el que ha dado y sí que se contemplaba dentro del abordaje porque ha salido en el diagnóstico precisamente. Bueno, soy Miguel Ruiz Reguilla, soy el coordinador de la Unidad de Salud Mental Infantil y Adolescente de este hospital y, en primer lugar, bueno, me parece fantástico que dos consejerías, algo que parece tan sencillo, realmente no lo es, ¿no? Que dos consejerías que tienen intereses distintos, cuya rentabilidad a corto plazo no van a tenerla. Es una generosidad por parte de dos consejerías que parece que es como nos ha pasado, por ejemplo, con los protocolos con educación y salud, también habéis participado vosotros, me parece fantástico que nos aunamos en este esfuerzo, ¿no? Eso es lo primero que quería decir. Después yo, como coordinador, yo lo que hago es ofrecerme para intentar cubrir las necesidades de esta población. Yo me hice cargo de la unidad en abril del 23. Identifiqué un grupo, varios grupos con necesidades. Esto es importante, identifiqué varios grupos. O sea, que mañana voy a otra reunión y la petición es la misma. Quiero que se me vea rápido, quiero… Pero es verdad que hay una serie de grupos, y en esto se incluyen los menores, que no tienen cubiertas estas necesidades. Y hay otros también, ¿eh? ¿Por qué? Porque son diferentes. No tienen la familia como otro, el acceso es diferente y nosotros tenemos la sensación que somos muy reactivos. O sea, nosotros no actuamos antes. Y tenemos un alto desconocimiento, y hablo por mí, no por mi trabajadora social que está aquí, Anton, que conoce perfectamente los recursos de todo este proceso. Yo creo que eso es una cosa que desde atención primaria y salud mental, pues creo que es importante conocerlo. Por eso, la primera parte del proyecto, que es el mapping, me parece clave. Y que podamos participar para ir conociendo nuestras opiniones sobre esto. El mapping creo que es lo que va a señalar… Yo puedo tener una sensación que hay una necesidad en algo, pero a lo mejor el mapping señala otras necesidades mucho mayores que nadie hemos creído. Y sobre todo la coordinación y el flujo de información, yo creo que también es importante. En cuanto a la frecuencia de visita, bueno, este problema lo tenemos siempre. O sea, no lo vamos a solucionar aquí. Todo el mundo quiere que se vean más pronto, menos pronto. También depende mucho de las angustias que tenga cada uno. A veces intentan que nosotros veamos pacientes que no podemos ver, que no tenemos medios, ni a lo mejor se están equivocando del sitio. Pero sí es verdad que en menores de este tipo llegamos muy tarde, muy tarde, y siempre vemos la punta del iceberg. Después, cuando alguna vez hemos visitado alguno de estos centros, vemos la cantidad. Y hablo no solamente de este grupo, también en otros grupos vemos la cantidad de menores que se soportan, se sostienen, de una manera que te sorprende. Pero tienes que ir a visitarlo para darte cuenta, porque tú te crees que nos llega la punta del iceberg, que ya ha hecho mucho. Entonces, desde este punto, como coordinador, es ofrecer lo que necesitéis y, sobre todo, nos gustaría una participación activa, activa en el sentido de todo lo que necesitéis de nosotros lo iremos dando. ¿Vale? Muchas gracias. Habíamos sugerido ahí unas cuantas cuestiones, por si, sobre todo la última, también queréis comentar algo en relación a propuestas de aportación al desarrollo del proyecto. ¿De acuerdo? Bien, buenos días a todos. Me identifico para los que no me conocen. Soy Martín Navarro, profesor titular de pediatría. Y a propósito de la intervención anterior, quería dejar de manifiesto que la salud pública andaluza tiene una cobertura pediátrica extraordinaria, tanto a nivel extrahospitalaria como hospitalaria, pero está también sobrecargada de su labor asistencial. Creo que desde la Consejería de Salud se debería facilitar una formación adicional en psiquiatría infantil, para poder ayudar en este problema que tenemos ahora mismo. Es más, yo quiero elevar una propuesta a la consejera para que la formación MIR de residente en pediatría obligatoriamente pase por un servicio de psiquiatría infantil y de trabajo social. Creo que una propuesta es aprovechar a todos los pediatras y facilitarles a ellos que puedan trabajar en la detección precoz de problemas de salud mental. Y creo que, bueno, esa es la sugerencia que quería hacer. Muchas gracias. Es que, Reyes, si no, ellas no se ven. De acuerdo. Bueno, yo creo que aquí hay algunas personas que me conocen y otras que no. Yo soy Reyes Casares, trabajo en el Ayuntamiento de Sevilla y llevo ahora mismo la coordinación de infancia y familia, de los equipos de tratamiento familia y en general de menores. Yo creo que el ámbito local, bueno, es que veo todo, salud mental, las consejerías, me parece fantástico, pero el ámbito local es fundamental. Siempre empezamos la casa por el tejado. Claro, los problemas van creciendo y los niños tutelados ya están ahí y efectivamente se han separado de sus familias por múltiples circunstancias y, desde luego, por muchas situaciones traumáticas que han pasado en su vida. Pero yo sigo pensando que se nos olvida el tema preventivo, es muy costoso, vale dinero, es más lento y siempre se actúa cuando ya los problemas, la compañera que me ha parecido agonizante lo que ha planteado y desde aquí, vamos, estoy contigo porque, claro, tiene a siete menores que se están abriendo la cabeza y no sabe qué hacer con ellos. Pero es verdad que el ámbito local sigue sin desarrollarse la ley de servicios sociales, el catálogo de prestaciones sigue sin aprobarse después de siete años de esta ley, sigue sin haber un decreto, en los servicios sociales comunitarios que podríamos aportar muchísimas cosas a la parte preventiva y a este catálogo de servicios que son necesarios antes de que puedan llegar a la situación de tutela, porque ahí están todas las recomendaciones europeas para entariedad positiva, preservación familiar y tenemos que poner servicios previos a todo lo que es el ámbito de la tutela. Yo, de verdad, convenio con las entidades locales. Yo creo que nosotros estamos desarrollando en el Ayuntamiento de Sevilla bastantes proyectos que además está aquí Vicky, Victoria Hidalgo, que hemos desarrollado con ella, montones de proyectos para buenas prácticas con adolescentes, unidades de día, etcétera, que considero que son desconocidos en muchos sentidos para lo que sería todo el tema de prevención primaria y, desde luego, sin la mano del ámbito local, pues está muy bien que esté para los niños tutelados, pero volvemos a seguir con una asignatura pendiente que se llama prevención, para evitar efectivamente que puedan llegar estos niños a estas gravísimas dificultades que van teniendo y le tenemos que ayudar desde el principio. Y espero que la colaboración con la entidad local, yo por lo menos de mi Ayuntamiento, creo que ahora mismo hay muy buena posibilidad y ahí lo dejo. Es decir, que este mapeo, esto no se puede olvidar de ninguna manera. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna intervención más, nada, reiterar, ratificar el agradecimiento. En la agenda que viene en la carpetita aparece la dirección del correo electrónico del proyecto, por si quería hacernos llegar propuestas, sugerencias, etc. Y, por último, antes de dar paso a la ponencia, digamos, de clausura, deciros que luego tenemos aquí en el aula contiguo que hay, el aula 1, una especie de cafelito, ¿no?, para la que se quiera quedar. Vamos a dar paso, entonces, a la señora Raluca Painter, que es jefa de unidad de la Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales, la Digi Reform de la Comisión Europea. Y con ello, pues, concluiríamos el kick-off, el evento de lanzamiento del proyecto. Muchas gracias. Buenos días. Ante el cafecito, quelques palabras de este proyecto. I will speak in English. Break, I'm going to speak English. Quisiera decir que el servicio que represento, la Dirección General de Apoyo para la Reforma Estructural, fue creado hace unos años a modo de ayudar a los Estados miembros a nivel nacional o regional para poder ejecutar reformas en distintos sectores clave. Y en cuanto a reforma, puede ser, pues, en cualquier ámbito. Puede ser un proyecto, la alineación de legislación con directrices europeas o puede ser la adopción de nuevas estrategias o las prioridades de la comisión, pues, tienen que encajar con las necesidades del beneficiario. Y a modo de trabajo, nosotros ayudamos a los Estados miembros, y en este caso a Andalucía, a estar acompañándoles en ese camino de la reforma, una forma sutil para ayudarles a conseguir sus objetivos. Y, por supuesto, esto es lo que estamos haciendo hoy. Estamos dando comienzo a un proyecto que va a depender de la colaboración, del acompañamiento y del asesoramiento. Y, por supuesto, en el ámbito social, nosotros tenemos ya más de 120 proyectos en curso, con lo cual hay una tendencia en estos últimos años a ver la integración de los servicios. Es una tendencia que muchos Estados miembros han identificado y estamos trabajando arduamente con muchos países, Eslovenia, Eslovaquia, Lituania, Latvia, Letonia, perdón, muchos países que están preocupados por la integración de servicios de cuidados. Y estos tipos de proyectos creo que son muy similares a la cuestión clave que ustedes han abordado sobre el bienestar y la salud mental de los jóvenes. Y es clave integrar los servicios, un enfoque integral. Ustedes tienen un sistema que funciona muy bien, bueno, si lo comparamos con otros países, pero lo que admiramos es el compromiso que han demostrado ustedes, que quieren ir más allá de, como ha dicho la consejera, no solo pensando en el futuro, sino en el presente. Y, por supuesto, los niños de hoy tienen que estar bien atendidos para que sean productivos y buenos ciudadanos en el futuro. Y para eso tenemos que trabajar en el presente y queremos mejorar la integración de los servicios sociales para que funcionen mejor, empezando con la persona en el centro, por supuesto. Las responsabilidades sabemos que están en manos de los Estados miembros, los gobiernos regionales, etcétera, etcétera. Pero quien está en el foco, quien está en el centro de todo, es la persona. Y tenemos que comunicarnos bien con esa persona y no hablar tanto de políticas, de instituciones, de gobiernos, sino también una forma práctica de poner un proceso en marcha, por supuesto alineado con la normativa, con la legislación regional, con las formas de proceder únicas de Andalucía. Pero queremos ver cuál es el mejor modelo a seguir y luego ponerlo en práctica. Pero después de escuchar a las consejeras, a las autoridades, yo creo que ya está lo básico, los tres pilares para nuestra intervención, que es un proyecto claro, objetivo claro, un marco temporal bien definido y tenemos el compromiso por parte de todos los actores y por parte de la Comisión Europea estamos aquí para acompañarles en estos 26 meses del proyecto. Lo mismo para UNICEF y, por supuesto, el elemento clave es la comunicación. La comunicación es vital porque en estos 26 meses pasan volando si pensamos en todo lo que queremos hacer. Y, por otra parte, sabemos muy bien que existen cambios en organismos, en la sociedad, en cuanto a las instituciones y tenemos que poder adaptarnos a estos cambios. Y una petición para que seamos abiertos cuando nos comuniquen que haya cambios, pues tenemos que saberlo para poder adaptarnos a esos cambios. Y, por último, decir que ya que estamos trabajando con Andalucía en este proyecto, Chipre, Eslovenia, Italia, tenemos que asegurar que hay varios talleres, eventos, ya sean virtuales o presenciales, donde podemos recabar información, intercambiar ideas, vernos, debatir. Y algunos proyectos son más específicos, otros son más amplios, pero yo creo que siempre es útil escucharnos los unos a los otros y saber que todo lo que están haciendo puede tener una utilidad en su forma de abordar cuestiones que afectan a los niños y a los adolescentes. Y, por último, decir que estamos encantados de estar aquí en España. Hemos tenido una muy buena cooperación en los últimos seis años con España. Tenemos nueve proyectos en marcha en España a nivel nacional en cuanto a capacitación en áreas como mejoras en el sistema educativo para atender a los niños migrantes, integrándoles mejor en el sistema educativo. También tenemos capacitación para los profesionales sanitarios en La Mancha, en Galicia, en el ámbito educativo y sanitario. Así que, en realidad, estamos viendo mucho compromiso por parte de las autoridades españolas, tanto a nivel nacional como regional, y estoy plenamente confiada en que en algunos años vamos a poder mirar atrás y decir que hemos conseguido algo muy importante con este proyecto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Damos por clausurado el evento de inauguración de este proyecto, agradeciendo a todos y todas vuestra asistencia. Gracias también. Gracias a todos por la inspiración y brillante contribución a esta exposición. Gracias a todos. Gracias a todos. Que tengáis todos una muy buena tarde y que tengáis muy buena semana. Gracias. 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 Gracias.